Hola, soy Mía, la mochila. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Cada año, Ecuador está expuesto a fuertes lluvias. Ante una posible inundación, debes localizar los lugares altos y las zonas seguras. No camines en zonas inundadas. Aléjate de los cables de electricidad y desconecta todos los aparatos electrónicos. Dime siempre contigo. Ante una situación de riesgo, seré tu mejor amiga. Soy Mía, la mochila. Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es Prevenir salva vidas.